Más de 2.700 vendedores ambulantes han sido capacitados para que en este periodo de cuaresma los sonorenses tengan mayor seguridad al adquirir alimentos en los puestos semifijos distribuidos en todo el estado. El director de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, Salvador Valenzuela Guerra, explicó que desde diciembre pasado se ha intensificado el trabajo con los comerciantes en medidas de higiene para evitar contaminación de productos. Recordó a la población la importancia de verificar que los productos que adquieran se encuentren en buen estado. En el caso de mariscos, es necesario evitar el consumo de productos crudos. Hay que lavarlos bien antes de prepararlos, así como freír o cocer los pescados para destruir las bacterias y parásitos dañinos para la salud. Al momento de comprar estos alimentos, es necesario asegurarse que el personal que despacha presente apariencia limpia y mantenga los productos en refrigeración o congelados. En caso de notar alguna irregularidad, se pueden hacer denuncias al 01800 Riesgo. Las recomendaciones para comprar mariscos son tengan piel firme, escamas bien adheridas, agallas rojo intenso, olor a mar fresco, estén en cama de hielo o en refrigeración menor o igual a 4 grados centígrados, y para ostiones, almejas, mejillones y similares, las conchas deben estar cerradas.